Muy buenas tardes amigas, amigos, no, no estoy en un terreno baldío, estamos en la avenida Azteca, aquí en el centro de Ensenada, Baja California. Le quiero comentar a usted que es tanto el descuido que el ayuntamiento ha tenido en esta, la única calle empedrada en todo el municipio, que pues ya la maleza está comiéndose la calle. Bien, esto es una calle empedrada, y como tal, el único mantenimiento que necesita es ocasionalmente, pues venir y cortar las plantas que crecen entre las piedras. Se aplica un pequeño químico y con eso se mata el crecimiento de las plantas. Sin embargo, aquí en esta calle o avenida, pues vea usted, quién sabe cuántos años tendrá que el ayuntamiento no se para por esta zona, que se ha comido como mínimo unos dos o tres metros de calle, esta maleza de este terreno aquí en la ciudad, por lo cual es urgente, imperantemente necesario que el ayuntamiento haga su trabajo y se ponga a limpiar esta zona para que los vecinos puedan transitar de manera normal. Así mismo, déjeme comentarle que al ser esta una de las únicas calles o avenidas empedradas de Ensenada, pues debería de cuidarse todavía aún más, porque las calles empedradas son de las primeras pavimentaciones que se hacían allá por los años 40. Entonces, esto es histórico. Al ser una calle o avenida histórica debería de mantenerse en óptimas condiciones, como lo hacen en San Juan del Río, en algunas otras partes de Guanajuato también. Hay calles, avenidas históricas que son visitadas por los turistas en algunas otras partes de la República Mexicana, sin importar que tan adentradas estén. Pero bueno, pues parece ser que aquí en Ensenada, a pesar de que el municipio tiene una vocación turística, a los que les falta vocación turística y de trabajo, es precisamente al municipio. Estamos transmitiendo en vivo a través de CNR Noticias, y de verdad, es muy importante que los ayuntamientos conserven la historia de sus municipios.